muy buenas tardes está en directo una y 51 minutos de la tarde aquí desde la pista la cangreja en puriscal porque mañana este lugar va a ser testigo de la final del trial 4x4 que de hecho lo vamos a tener a través de la señal de tele 1 tv pero también la gente que pueda venir están cordialmente invitados mi nombre es ricardo arias y estamos aquí muy contento de estar aquí de verdad que para mí ha sido un placer haber sido invitado a este evento un evento que se ve que va a ser de lo más grande y bonito y aparte de que es para recordar fondo para el museo de niños eso sí me llenó y me hizo romper mi agenda y que decir que sí que iba a llegar a costa rica para participar en costa rica bueno yo llegué el miércoles a mediodía y de verdad que me encanta cómo se sienten los corredores como todos están en una amistad aunque son rivales a la hora de mañana a correr se ve que hay una muy buena amistad eso me está gustando y hoy están como decimos en puerto rico en fiebra o con costa rica estoy preparando mi propio vehículo para tenerlo aquí para todo tipo de viento que le ha parecido la pista o una cosa increíble viene el día de ayer y las primeras partes que habían hecho pero ya hoy vestida se está viendo súper profesional bueno qué espera bueno yo espero y deseo que no haya ningún tipo de accidente por eso en parte no hacemos este tipo de eventos en puerto rico y evitando los accidentes verdad pero se ve que los corredores que han venido el día de hoy han hablado conmigo dicen que la pista está perfectamente como para que eso no suceda y es la expectativa mía es que se llene esto aquí de amistad todo el mundo conocerse aprovecha que me conozcan a mí mucha gente que me escribe por mi youtube y a la misma vez que todo lo hacemos súper bien como eso los vehículos que están apasionados por este tema que tal que ha podido lograr observar durante estas horas que tiene acá en en el país y qué características de las de diferentes a los carros de acá con respecto a los que venden bueno he viajado bastantes países del mundo y vamos a comparar un poco con puerto rico puerto rico nosotros preparamos los vehículos para uso de paseo en la montaña como dicen aquí pero aquí están preparando vehículos que tienen doble nivel un vehículo que a la misma vez lo traen a competir aquí que se le da el vehículo así decimos en puerto rico a matar y también es un vehículo que va para el paseo de la montaña una preparación más difícil todavía ahora usted se ha logrado andar un poquito por la pista siente que hay algún punto de mejora todo está bien un poco sobre eso obviamente sugerencias como las suyas son de respetar y de seguir bueno la pista yo para mi entender la veo un poco extrema los corredores que han venido la ven fácil pero recuerden que yo no tengo esa experiencia pero para mi punto de vista la veo extrema voy a ser copiloto de uno de los vehículos más rápidos que hay aquí en el país me va a tocar bajarme hacer unas cuantas cosas espero que mi preparación de copiloto sea la mejor también voy a estar haciendo una exhibición yo corriendo la pista claro obviamente porque yo respeto mucho en cambio un vehículo que no es mío y lo menos que yo quisiera que se dañen mis manos o algo suceda pero la pista se ve bien competitiva a nivel de producción audiovisual que podemos esperar los seguidores suyos de los que se vayan a vivir aquí durante estos días ahí lo vi grabando algo antes de cómo se está preparando a nivel audiovisual bueno yo he estado grabando bastantes vehículos de aquí de costa rica la preparación los motores me encanta poder interactuar con los corredores que el resto del mundo todos mis seguidores puedan ver lo que aquí está sucediendo de verdad que lo siento a ellos muy confiado y de verdad que los felicito a todos ya para terminar invitamos a la gente a que se venga a dar una vuelta que compre su entrada que lo disfrute pero es la primera vez después de todo este tiempo de pase y de ellas apenas para que los amantes de los motores vengan a disfrutar vengan a puriscal y disfruten de un evento de calidad exactamente yo voy a estar aquí todo el día grabando con unas cuatro cámaras simultáneas en simultáneas entre todo el evento para tener este evento también a la gente que no pueda venir la gente que nos está viendo desde otras partes del mundo en mi página de youtube waldis of road esta que está aquí la van a poder disfrutar y esperamos ya así no duerma el lunes en la noche o el martes temprano tener este evento ya en lo que es youtube para que el resto del mundo vea lo que costa rica está haciendo y el evento tan bonito que está montando a favor de los museos exactamente eso lo que queremos que este evento congregue más gente y se le puede ayudar a ese lugar tan bonito que estuve grabando que nos regala un poco acerca de la opinión de él con respecto a lo que se puede vivir mañana como ustedes ven hasta estoy sudando porque está haciendo bastante calor esta bonita tarde y vamos a ver un poco aquí como se ve la pista mudada como decía bueno y el cinturón el cinturón voy ahora sí y esta vez no sonó el ding 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 fue ese que está ahí que me obligó y estamos con diego 4x4 del trópico que me va a llevar a comprar los tacos gente pero no son tacos ni de birria ni de pollo ni de carne es que aquí le dicen tacos al tipo de zapatos que yo me quiero comprar porque porque el día de mañana me toca tirarme a una furnia que me atrevo a decir ustedes que tiene como casi cuatro pies de profundidad para buscar unas ramplas que están en el fondo sacarlas de ahí debajo acomodarlas son dos pesan alrededor de 80 libras de verdad que yo sé ni cómo voy a levantar eso y ponerla recuerde sus épocas bueno si la época de fisiculturista deadlift se va a llamar eso así que así vamos a hacerlo pero ahora entonces vamos en búsqueda de esos tacos para entonces que me lleven más tardecito al hotel donde nos vamos a estar quedando que el dueño se ha portado increíble una persona excelente ella estuvo conmigo todo el día aquí en la pista y de verdad estoy loco por conocer las facilidades y enseñárselas a ustedes para que vean qué espectacular el lugar así que vamos a buscar los mencionados tacos bueno y vamos a ver si conseguimos los tacos de carne de pollo de que conseguimos que este puede ser que tenga mucha atracción aquí le corte un poquito más y le hago más tracción gracias no los habían ahí pero tienen dos tiendas ahora nos mandaron a caminar para otra tienda así que vamos a ver si si los conseguimos por otro lugar qué tallas yo soy 10 bueno estamos aquí conseguimos los famosos tacos como los llaman acá en costa rica y vamos a ver si me sirven son 6,45 oye me quedan nítidos ahora si estoy listo falta la camisa morada esto es broma oíste pero se ve chula así que nos lo vamos a llevar bueno y volvimos a la pista y miren esto gente son las 5 y 50 de la tarde miren la oscuridad que hay aquí arriba nosotros estamos casi en el cielo así que yo creo que aquí no queda casi nadie me toca irme para el hotel en bus así que vamos a buscar buseta bueno y acabamos de llegar a donde vamos a estar quedándonos la noche de hoy vamos a ver este lugar que aparenta ser bien espectacular bueno y vamos a enseñarles nuestra cabaña del día de la noche de hoy miren esto gente qué cosa más bonita esto aquí les voy a conseguir el nombre del hotel para que puedan personas que venga aquí a puriscar y quiera turistiar verdad esto es un lugar bellísimo y perfecto lleno de naturaleza mañana por la mañana les prometo que les voy a grabar lo que haya de vista para acá yo voy ahora a cambiarme de ropa y nos vamos para dónde para la piscina así que nos vemos ahorita por allá oye pero antes de irme déjenme terminar de enseñarles miren qué bonita tienen una mini cocina podemos hacer café y todo así que yo aquí vamos por un café y el baño y todo bien chulería así que primero la piscina y después a dormir eso es así así que tú te toca estar aquí y yo me voy con los coquis más cerquita para allá bueno aquí no hay coquis pero hay una cosa que grillan y hacen ruido por ahí bueno y vamos a visitar al dueño del hotel vamos a conocerlo cuéntame david que tenemos aquí cuéntame nombre del hotel ubicación y todo bueno y estamos ubicados en puriscal san jose cosa rica es un pequeño hotel de montaña cabañitas bungalows pues bienvenidos verdad y tenemos aquí piscina y todo hay piscina parqueo privado seguridad 24 horas ya le enseñé a la gente la habitación una cosa bien bonita algo bien rústico como lo que me gustan de campo y tranquilidad totalmente imagino que persona que quiere venir a quedarse en un lugar cero del bullicio lejos de la civilización y de tanta cosa este lugar perfecto la así que yo voy a enseñarles todas las cositas que yo voy a por ahí claro que sí pasen adelante bien gracias bueno y como todo lugar tranquilo entre medio de toda esta mini selva y todos estos árboles miran que nos está esperando ahí abajo azulita tranquila y bonita vamos para allá este es el tipo de casitas así se ven cuando están cerradas esta habitación ahorita la tengo que entregar pero ok mira que bonito este es matrimonial algo bien bonito para que usted pueda venir con su esposa y pasarla súper bien y aquí tiene la vista a la piscina balcón privado y todo oye gente no le hemos dicho el nombre del hotel cabañas en sueños hotel cabañas en sueños búsquenlo por ahí en facebook instagram para que lo sigan y puedan ustedes ver las fotos de este lugar tan bonito y el hombre dueño es un toyotero miren ahí tienen una toyota land crucer que vamos a ver si tenemos la oportunidad de mañana darle una grabada para que ustedes puedan ver una cosa pero bien chula hay aquí muy poderosa motor que ahí está eso es como de como de que de ser y 80 es una serie 80 motor caja transmisiones sólo la computadora se le cambió por una programable muy bien muy bien bueno gente yo lo voy a dejar porque me voy a descansar la mente un ratito de tanta grabación el día de hoy bueno y se me olvidó que yo estoy en costa rica gente yo no estoy en puerto rico y esa agua está como témpano de hielo así que ahorita les contaré si me metí o si no me metí no me pasó por la mente pensé que estaba calientita pero vamos a ver si lo hago bueno gente y la noche de hoy termino en la cabina de una pico mire que es donde vamos nos quedamos a pie en el pueblo comimos y nos dieron por los grupos los alcoholistas hay policía lo que nos dijeron que si la policía parecía que nos tiramos al cajón y eso no es la policía así que este nos vemos este vídeo se acabó vamos a dormir para los velos y y